Tú eres ese fuego y yo el cigarro Me enciendes y me apagas con tus labios Tu cuerpo es ese mal tan necesario Te miento si no digo que te necesito a diario Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Contigo todos los lunes parecen viernes De día a cel y de noche me pertenece Contigo todos los lunes parecen viernes Con él te vas y conmigo siempre te vienes Así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Y aunque duela tú eres de las cosas que no me arrepiento Estoy seguro Estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos Yo estoy seguro que lo dejarás Yo estoy seguro que lo dejarás, todo es cuestión de tiempo Con él te vas y conmigo siempre te vienes Y así eres tú Y así eres tú Y así soy yo Sé que no somos nada Pero nos damos todo Así eres tú Y así soy yo Y así eres tú Y aunque no somos nada Nos damos de todo Eso Me parece viernes Me parecen viernes Me parecen viernes Por lo que se siente Me parecen viernes No sé por qué tú me traes así Me apagas y luego me entiendes Con él te vas Por lo que se siente Por lo que se siente Por lo que se siente Ataque a serio